Música 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 Bueno, con la Las lluvias que se presentaron a finales del 2019, se incrementaron nuestros ríos, eso hace entonces que las vegas, que son las zonas donde ellos más cultivan, sean inundadas y les afecte pues una calamidad como son las pérdidas de sus cultivos de pancoger, los que generan ingreso y productividad. Entonces, lógicamente la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, en la cual hace parte la Secretaría de Desarrollo Económico Rural, hará parte para hacer la intervención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el censo, una verificación de territorio, entonces ahí ya logramos sentarnos con la gran mayoría de los consejos comunitarios, especialmente los que son más asequibles en zona continental carreteable. Estuvimos reunidos con gente del Bajo Calima, del San Juan, Anchicayá, Dagua, Raposo, en donde lo primero que hacemos es mostrarles cuál es la matriz que se debe diligenciar para poder hacer el censo poblacional y de pérdidas agrícolas como tal, para poder dar entonces una respuesta. ¿Qué hace luego el Comité de Atención y Prevención de Desastres Local? Revisar toda la información, verificarla y enviarla lógicamente a Bogotá para que a través del Sistema Nacional y la Presidencia de la República podamos darle prontas respuestas y especialmente para que la información también llegue a algunas entidades financieras, en donde algunos de nuestros productores también tienen crédito financiero y pues darles como un auxilio, un momento de tranquilidad para que puedan alargar o restablecer su, hagan un refinanciamiento del crédito para que no se nos estresen tanto por esa pérdida que tienen ahora. La comunidad está preparada, hemos recibido capacitación de prevención de desastres del Distrito de Buenaventura, hemos recibido capacitación de los bomberos de Cali en la zona de Zabaleta y también los bomberos de Buenaventura que tienen la estación en la comunidad de Zabaleta. Ha aceptado la playa y la finca, los terrenos, las viviendas y la gente está en sintonía de trabajar en equipo y como familia o como pueblo vamos a sacar esta problemática adelante. Alcaldía Distrital, Buenaventura con dignidad.